Sí, sí, sí nos sorprendió. Estábamos preparados porque realmente anunciamos este grupo de independencia y la despedida de su servidora en este acto oficial y nos sorprendió que tanta gente viniera. Sin embargo, sí estábamos preparados por si eso llegase a pasar. Sí, sí hubo un incidente, pero fue un incidente aislado. Afortunadamente no pasó, mayores de tal suerte que logramos un saldo blanco, afortunadamente. Claro, hay un número de decibeles que es el que pone nerviosa a las mascotas. En nuestro caso utilizamos, no sé qué número, no lo tengo ahorita, pero se mide en razón de los decibeles. Es decir, aunque nosotros veamos ruido, el número de decibeles es el que logra que las mascotas tengan alguna molestia o no. Y en este caso, no hubo hasta ahorita, no hubo alguna notificación de que las mascotas hayan sido afectadas.